Hola hola que tal amigos de youtube, bienvenidos todos a un nuevo video del canal PC Fácil Digital, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones el día de hoy les voy a enseñar a que ustedes puedan compartir archivos pasar desde Mac hacia Windows o viceversa con una memoria USB generalmente si tu formateas la memoria USB en lo que es Mac, esta memoria USB no va a poder ser leida dentro de lo que es Windows porque tienen un diferente sistema de archivos, para que puedas compartir archivos debes formatearlo en un formato que sea compatible y el día de hoy te voy a enseñar a que puedas hacerlo vamos a comenzar rápidamente y lo primero que voy a hacer es insertar la memoria USB para que ustedes vean que es lo que les estoy diciendo como ustedes ven en pantalla yo tengo aquí ejecutado lo que es Mac OS, en este caso tengo la versión de Mac OS Big Sur, la 11.1 yo tengo instalado lo que es Mac OS dentro de lo que es Windows por medio de una máquina virtual con VirtualBox si ustedes no saben como se instala Mac dentro de Windows utilizando el programa de virtualización VirtualBox acá abajo les dejo el video de cómo instalar Mac OS dentro de Windows con VirtualBox en este caso yo voy a utilizar la máquina virtual para enseñarles a pasar archivos aquí está mi memoria USB Carlos, si yo la abro pueden ustedes observar que aquí tengo yo un archivo .mp3 baladas pop y este archivo de aquí, esta memoria USB no puede ser leída en Windows, ¿por qué? si yo le doy clic derecho aquí sobre la memoria USB, luego le doy a obtener información puedo yo observar que este de aquí tiene un formato, aquí dice formato Mac OS Plus con registro este formato de aquí de Mac OS no es compatible con Windows, ahora les demuestro en este momento voy a expulsar la memoria USB para que ustedes observen que en Windows no puede ser leída expulsar Carlos ahí está se expulsó, así mismo aquí en la máquina virtual le doy clic derecho sobre la memoria USB y le doy a la memoria USB para que se expulse minimizo la máquina virtual, ustedes saquen la memoria de la Mac y vuelvan a insertarlo en Windows cuando ustedes inserten en Windows si es que está formateada con el formato Mac OS Plus no va a poder ser leída en Windows este es mi caso ¿no? yo abro el explorador y si me voy a este equipo no me aparece la memoria USB la saco nuevamente y la vuelvo a insertar para que ustedes observen que cuando la inserto no me aparece aquí no es leída ¿por qué? porque tiene un formato de sistema de archivos diferente ¿no? ahora voy a dirigirme nuevamente a Mac OS y lo que voy a hacer es lo siguiente ¿no? voy a hacer nuevamente de ingresar a la memoria USB aquí está el archivo que les decía pero para que pueda ser leída necesito yo formatear esta memoria USB para formatear dentro de Mac se van a dirigir acá a IR luego de eso se van a utilidades aquí se van a utilidad de discos abren esto le dan doble clic y aquí pueden ustedes tranquilamente formatear esta memoria USB externa aquí les aparecerán todos los discos y aquí dice externo Carlos esta es la memoria USB vamos entonces a formatearlo en la parte superior derecha tenemos algunas opciones le damos a borar y aquí seleccionen un nombre por ejemplo Carlos prueba voy a ponerle ahora para que ustedes vean que se va a formatear y el formato por defecto que tiene es Mac OS plus con registro si lo formatean ahí nuevamente no va a poder ser leída esta memoria en Windows para que sea leído ustedes deben formatearlo en un formato compatible con ambos sistemas operativos APFS no es compatible que significa Apple File System sistema de archivos de Apple este de aquí tampoco es compatible con Windows Mac OS plus tampoco y el que si es compatible es el XFAT el de la parte final EXFAT seleccionen ese y le dan a borrar una vez que formateen en el formato de sistema de archivos XFAT ya pueden copiar archivos y compartirlos entre los dos sistemas operativos la memoria USB va a poder ser leída tanto en Windows como en Mac OS en este caso esperemos hasta que termine el formateo para continuar con la explicación de este video está ya casi terminando el formateo me dice operación exitosa no se completó el proceso de borrado haz clic en ok para continuar ya tenemos formateada la memoria USB si yo nuevamente ingreso aquí está Carlos prueba y no tengo ningún archivo porque he formateado la misma si le doy clic derecho le doy a obtener información puedo yo observar que ya tiene el formato EXFAT que quería darle ahora si puedo copiar archivos sin ningún problema por ejemplo me voy a ir documentos y voy a copiar así mismo un archivo de aquí por ejemplo este de aquí le doy clic derecho y copiar así de simple se copian archivos a la memoria USB y me dirijo a lo que es la unidad USB Carlos prueba le doy clic derecho y pegar elementos así de fácil se copian los archivos en lo que es Mac OS a la memoria USB si es que tiene el formato correcto van a poder ser leídos estos archivos de Windows ahí está el archivo que acabo de copiar bachatasmix2 ahora lo que voy a hacer es expulsar la memoria USB así mismo clic derecho expulsar Carlos prueba y aquí en la máquina virtual le doy clic derecho y le doy a expulsar con esto ya está la memoria USB aquí en Windows me voy a lo que es este equipo aquí está Carlos prueba y ya tengo el archivo que acabo de copiar esta memoria USB ya es leída dentro de lo que es Windows como ustedes pueden observar amigos de la misma manera puedo darle clic derecho a la memoria USB y a propiedades aquí puedo ver que el sistema de archivos es expat entonces este sistema si es compatible con Windows puedo yo tranquilamente copiar así mismo cambio desde Windows le doy clic derecho y copiar por ejemplo este de aquí y lo voy a pegar acá y está etiqueta .txt y ahora sí ya puedo leerlo acá en Mac también si es que le doy acá a la memoria USB para que me aparezca ahí estoy insertando aquí están Carlos prueba abro ya tengo el documento etiqueta .txt que tranquilamente puedo yo abrirlo y va a ser visto en lo que es Mac OS así es como se comparten archivos por medio de una memoria USB con el formato de sistema de archivos correcto amigos para formatear en Windows así mismo le dan clic derecho y formatear aquí simplemente eligen el formato de archivos expat y con eso ya puede ser leída tanto en Mac como en Windows esto ha sido todo el video tutorial por el día de hoy amigos si les ha gustado recuerden suscribirse compartir el video con sus amigos y estar pendientes del próximo video nos vemos amigos chau 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 chau